¡Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo! Bueno, vamos a partir del conocimiento del coseno de un ángulo y el cuadrante en el que se encuentra, hallar el seno del ángulo, el seno del doble del ángulo y el coseno de la mitad del ángulo. Bueno, a ver, en primer lugar lo que se requiere conocer son los signos, eso tenés mucho cuidado. Siempre, mirá, yo siempre asocio al eje horizontal con el coseno del ángulo y al eje vertical con el seno del ángulo. Entonces, claro, vos acá tenés cero, acá tenés pi sobre dos, 90 grados, le agregarás pi sobre dos y te vas a pi. Pi sobre dos más pi sobre dos me da pi, le agrego pi sobre dos y me da tres medios pi y le agrego pi sobre dos y me da dos pi. O sea que estamos hablando de este cuadrante. Y en este cuadrante, fíjate qué tiene de características, el coseno del ángulo en este cuadrante es positivo y el seno del ángulo es negativo. Bueno, dicho esto, hay que también conocer la relación pitagórica, saber que seno al cuadrado de un ángulo más coseno al cuadrado del mismo ángulo queda siempre uno. Esto es básico, esto es ley. Bueno, dicho esto, claro, yo ya sé que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo me tiene que dar uno. O sea que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno, que lo conozco, es tres quintos, al cuadrado del mismo ángulo me tiene que dar uno. O sea que el seno al cuadrado me tiene que dar uno restado tres quintos al cuadrado. Bueno, esto va a dar seno al cuadrado, por supuesto que va a dar positivo, porque viste que está elevado al cuadrado, ¿no? No puede dar negativo, bueno, no nos puede fallar la matemática. Hay uno menos, abro paréntesis, pongo tres quintos, cierro paréntesis y lo leo al cuadrado y esto me da dieciséis veinticincoavos. Bueno, o sea que el seno al cuadrado del ángulo nos da dieciséis veinticincoavos. Falta pasar el cuadrado como raíz, ahí nos va a quedar módulo, pero para, 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 antes de que me pongas módulo y me pongas que puede ser positivo o negativo, te aclaro que en este cuadrante el seno no tiene discusión, es negativo, ¿eh? Es negativo, o sea que cuando pase el cuadrado como raíz, voy a decir que el seno del ángulo es menos la raíz cuadrada de dieciséis veinticincoavos. O sea que el seno del ángulo va a ser igual a menos, la raíz cuadrada de dieciséis es cuatro y la de veinticinco es cinco. Y ahí tenemos el seno del ángulo. Bueno, menos cuatro quintos del seno del ángulo. Ahí está. Bueno, voy a borrar lo que hemos hecho para hallar el seno de dos alfa. Ahí, fíjate, busca, chusmia, chusmia, la fórmula del seno de la suma de dos ángulos. Entonces, claro, si vos conocés la formulita, la identidad trigonométrica que te da el seno de alfa más beta, lo único que tenés que hacer es alfa y alfa para que te quede alfa más beta, te quede alfa más alfa, te quede dos alfa. Ahí vas a llegar a la conclusión que el seno de dos alfa es igual a dos veces la multiplicación entre el seno del alfa y el coseno de alfa. Y acá no tenés que hacer ningún invento con los signos, porque directamente vas a poner el seno con el signo que le corresponde, menos cuatro quintos, y el coseno con el signo que le corresponde, positivo, puede estar en este cuadrante, ya lo hemos dicho, ¿no? Y además porque es el dato. Bueno, cuentas, 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 cuentas. Soy tan malo haciendo cuentas, gente linda. Esto es dos multiplicado, menos cuatro quintos, y multiplicado tres quintos. Y nos da menos veinticuatro veinticinco avos. Menos veinticuatro veinticinco avos da el seno del doble del ángulo alfa, ¿eh? Bueno, a ver, sigamos. Vamos ahora con el coseno de alfa sobre dos. Bueno, lo que sabemos es que el coseno al cuadrado de la mitad de alfa es un medio, esto, digo, son cosas que uno tiene que saber, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí cerramos la ecuación. Bueno, entonces el coseno al cuadrado de alfa dividido dos de la mitad de alfa a ver, es igual a un medio por uno más el coseno del alfa que vale tres quintos, ¿no? Bueno, hagamos cuentas, a ver, es, bueno, acá es cinco por uno, cinco, y tres ocho, cinco sumado con tres ocho quintos, o sea que esto nos da ocho quintos multiplicado un medio, ¿no? Bueno, acá se simplifica, el dos y medio por dos quedan uno, el ocho y medio por dos me quedan cuatro y me quedan cuatro quintos. Bueno, este por supuesto que es el coseno al cuadrado de la mitad del ángulo. Vamos ahora por el coseno de la mitad del ángulo. Bueno, gente linda, claro, porque vos tenés un ángulo que está en este cuadrante. Cuando vos al ángulo, ves, este es el ángulo, ¿no? Cuando vos lo dividís por dos, automáticamente lo estás llevando a este cuadrante, ¿no? Un ángulo que esté acá dividido por dos me queda en este cuadrante. Y en este cuadrante el coseno es negativo, o sea, alfa sobre dos, la mitad de alfa pertenece al segundo cuadrante, ¿por qué? Porque alfa pertenece al cuarto cuadrante, dividido dos te va a quedar acá. Bueno, entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahora llegó el momento de pasar el cuadrado como raíz, entonces me va a quedar el coseno de alfa sobre dos igual a menos la raíz cuadrada de cuatro quintos. Bueno, entonces, pues si no, a ver, siempre, claro, el cuadrado siempre va a dar positivo, pero el tema es que este ángulo, como pertenece al segundo cuadrante, porque, claro, te lo dividís por dos, te viene para acá, hay que asignarle el signo al coseno de ese ángulo, y el coseno aquí es negativo, ¿eh? ¿Ve se ve? Te me he dicho el coseno con el eje horizontal. Bueno, el coseno de alfa sobre dos va a ser igual a menos la raíz cuadrada de cuatro, que es dos, y dividido la raíz cuadrada de cinco. Esto hay que racionalizarlo, ponerle raíz de cinco sobre raíz de cinco, y te va a quedar menos dos raíz de cinco, raíz cuadrada de cinco por raíz cuadrada de cinco, raíz cuadrada de veinticinco, que es cinco, y ahí cerramos la operación. Gente linda, espero haber sido claro. Dudas, preguntas, consultas, te metes en el estado de reproducción trigonometría, vas a encontrar cientos de ejemplos. Nos vemos en el próximo video. Dale. Chau, chau.